ULMAÑANAS Y el equipo, muchas gracias por La llamada Bueno Richard, sabemos que estás con un montón de cosas Y te agradecemos estos minutos para poder compartir Con nosotros, pero bueno, desde hace Tres años, venimos realizando el espacio Este espacio de memoria También mayo, mes de la memoria Donde compartimos entrevistas Donde compartimos acciones Y seguimos entendiendo de que las dictaduras Nos han atravesado a todes Por eso este gesto que ocurrió Y que ya vienen ocurriendo varios gestos Desde la hinchada de Peñarol, nos parecía que estaba bueno Poder compartirlo Contanos, Richard, cómo surge Esta idea de Socio Eterno Bueno, la idea De Socio Eterno, en realidad, como tú decías Primero, para construir conciencia Y sobre todo memoria colectiva Y bueno, y en un lugar que es hostil Es un lugar donde Prácticamente no hay militancia O sea, y no hay militancia partidaria Sino militancia desde el lado de Bueno, de que la hinchada de Peñarol siempre Hizo militancia No solo en la tribuna de Peñarol Y se habrá expresado a lo largo del tiempo Por causas populares Sino también en los barrios Como decimos nosotros Los hinchas de Peñarol Muchos sostienen causas populares Muchos se han pronunciado Por diferentes temáticas Sea por la educación Sea por En contra de la represión Y bueno, también a través de la memoria Hace unos cuantos años Entonces nosotros Elegimos una forma de homenajear De concientizar Y esto también Se ha hecho en otros países Sobre todo en Argentina Que casi todos los clubes Tienen comisión de derechos humanos Tienen comisión de memoria Y bueno, se ha hecho La restitución histórica De los detenidos desaparecidos Bajo el terrorismo de Estado De la dictadura argentina Lo han hecho más institucional ¿No? No lo han realizado Si bien las hinchadas Se pronuncian No lo han hecho De esta manera Y bueno, nosotros Como hinchas de Peñarol Consideramos que Que Peñarol para nosotros Siempre Tienen que estar a la vanguardia Y teníamos que ver Una señal clara Y contundente Y bueno, teníamos que ver En la historia del pueblo mundial Donde una organización De derechos humanos Durante un partido de fútbol Pudiera estar En la propia hinchada Donde van los bombos Donde van los redoblantes Que para la gente Puede entender El vecino Donde van los tambores Y donde están las banderas Donde mucha gente A través de los medios hegemónicos Siempre han sido criminalizados ¿No? Que obviamente El pueblo es diverso Y como siempre lo digo No, desde hay grandes empresarios A personas que Que pueden salir A la crónica roja Cometiendo errores Pero también Con la salvedad De que hay muchos empresarios Que también No sé si cometen errores Pero si cometen delitos Entonces siempre Se criminaliza el pobre Y bueno Y también era una demostración De que Hay mucha gente Detrás del arco Que paga su entrada Que paga su cuota social Pero que tiene mucha conciencia Y bueno Y era Era urgente Demostrarlo Con hechos Y acciones concretas Como esta Donde pudimos Tener el placer Y el orgullo De compartir Con madres y familiares ¿No? Donde hubo una delegación Una delegación De 35 personas De madres y familiares O sea Estuvieron las madres Estuvieron los esposos Las esposas Estuvieron los familiares Directos los hermanos Hubieron sobrinos Y hubieron nietos De madres y familiares Que concurrieron A la tribuna A recibir En forma simbólica Un carnet Que decía Socio eterno Y bueno Y con los nueve compañeros Que pudimos conseguir Los datos Hasta el momento Y ineduliblemente Hay 197 desaparecidos Acá en Uruguay Y bueno Y creemos que La gran mayoría Deben ser de Piñarón Y bueno Estamos en esa tarea También de seguir Encontrando información Para ellos Y Richard Teniendo en cuenta Porque ayer Estuvimos hablando También Con gente Que por el proceso De que la tablada nacional Por ejemplo Sea un espacio De memoria Y que se puedan transformar Y tener lugares Donde además De que ocurran Otras cosas transformadoras También Se pueda Generar Crear memoria Que uno vaya a ver A Peñarol Y que también allí Estén presentes Las personas Desaparecidas En este caso Cuando ustedes Realizan Esta propuesta Como hinchas Participa la institución Participó la institución De este homenaje Se lo presentaron ¿Cómo fue El vínculo Entre hinchas Y la institución A la hora De homenajear De rendirle homenaje A estos hinchas? Bueno Básicamente Hay dos cosas Acá Tú decías Lo del espacio De memoria Que son muy útiles Que son necesarios ¿No? Y también Por ejemplo Las placas Los lugares Donde fueron Centros de tortura Son muy necesarios Pero acá Queda demostrado Que la conciencia Especiación Del pueblo Es la única Que va a generar La no repetición De los hechos Del terrorismo Estado Uno podrá tener Un lugar hermoso O un museo O lo que sea Pero en realidad Si el pueblo No está concientizado Es lo único Que va a garantizar Que se avance En profundidad Con una democracia Plena ¿No? Entonces Acá la institución No ha participado De estos hechos No va a participar Porque también Lo entendíamos así Nosotros Cuando le presentamos Al club La expulsión De Gabás Y Cordero Que son dos genocidas Que están en padrón social Con la calidad De socio eterno Que es el máximo galardón Que puede tener un socio Y no se han pronunciado Después de dos años Después de más De dos mil quinientas Firmas de socios Después de una campaña Nacional e internacional Con cincuenta Organizaciones sociales De las más diversas Del mundo cooperativo Del mundo sindical De los estudiantes Y también con cincuenta Agrupaciones de Piñarol Que conforman la hinchada Y los dirigentes Han hecho caso omiso Al pedido De su propio pueblo ¿No? Que son sus hinchas Entonces Sabiendo eso Nosotros no No esperábamos nada De la institución Y también También era un desafío enorme Poder hablar Con los referentes De la tribuna Que desde el primer momento Se les planteó La situación Y todos dieron el ok Para poder hacer esto Porque a ver Hay que contextualizarlo Esto ¿No? Esto se llevó adelante De dos mil personas Diez minutos antes Que comenzara el partido Donde se concentra La percusión Para que la gente Pueda dimensionar Que es debajo De la tribuna Cataldi Y entonces Ahí se agrupa Toda la gente Para poder empezar A cantar canciones Y cuando Se les llama Cuando entra la hinchada Es al mismo momento Que entra el club A la cancha Y es como el recibimiento Entonces Ustedes se imaginen En un contexto Que esto no es Una cooperativa de vivienda Esto no es Un sindicato Ni un centro de estudio Esto es una hinchada De fútbol Donde la gente Quiere ir a cantar Y muchos De los que transmiten Esto en realidad Sobre todo A veces son los dirigentes Es que Que no hay que Politizarlo Pero lo quieren llevar Para el lado De la política partidaria Y en realidad Esto es política social Y que en realidad Pronunciándose de esa manera Ya te están diciendo O se están pronunciando En contra de estos hechos Y bueno Aparte de todo ese desafío Era que también Que todo lo que llevamos adelante Por ejemplo Los carnets Las placas Las imágenes Eso no está permitido Poder entrarlo a la cancha Entonces también Hay que ingeniarse De alguna manera Para que todo eso A ver Vamos a decirlo claramente No estamos cometiendo Ningún tipo de delito Porque era un hecho concreto Sobre todo Sobre los derechos humanos ¿No? Qué ilógico Es que no se pueda llevar adelante Un acto De conmemoración De bueno De reconocimiento Sobre todo Con una organización emblemática Sobre los derechos humanos ¿No? Pero bueno A todo eso Hay que ponerle un poco El cuerpo Y el rostro Y sobre todo Que es un grupo De hinchas Y que es hermoso ¿No? Y que estamos comprometidos Con la lucha de la verdad La memoria Y la justicia Pero quedó reflejado Que todas las personas Que van a la cancha También Por lo menos En esa tribuna Y sabemos que en otras más Porque cuando Piñarón Le ingresó a la cancha También ingresó A los familiares Y fue un aplauso cerrado Entonces Creo que bueno Que el mensaje Siempre ha sido otro O la construcción De un relato Siempre ha sido otro Pero en los hechos Quedó demostrado Que mucha gente Y la mayoría De los hinchas Acompañan La palabra fue un silencio Entre la gente Llegan fuera de la cancha Al grupo Cómo empezó Cómo empezó a etiquetar Con perfiles Hinchas de Piñarón Que estamos sacando Algunos No hay que decir En ese momento Compañera que Susana Bueno y ahora Y ahora es parte Pero sí los jugadores Sí los hinchas Y nada Que florezca la memoria Que florezca la verdad A la justicia Y nunca más En todo el deporte Y bueno Y a la sociedad Contundente Que el sábado Vimos una de las marchas Más grandes de la historia Y bueno Que sigan multiplicando Y sobre todo Los jóvenes Yo ya tengo 33 años No hablo por mí Pero sí hablo Por la aburizada Que es nuestro deber histórico Concientizar a las nuevas generaciones De que nunca más Haya terrorismo Estado Y que se pueda vivir Una democracia plena realmente Y no como a veces Suponemos que Estamos viviendo Y realmente no es así ¿No? Con la quita de derechos Richard ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martín Acá te saluda Y me quedaba ahí Como resonando Esto que decías ¿No? Porque la institución Bien, gracias ¿Ustedes tienen alguna esperanza De que en un futuro La institución Se manifieste al respecto? Acompañe Esta movida ¿Ustedes creen O piensan Tomar alguna acción En cuanto, no sé Juntar firmas O alguna cosa así Como para que Peñarol como institución Se haga cargo De estos carnet eternos Por ejemplo Y que se manifieste Porque como vos También decías El silencio También es una acción Política ¿No? Claro El no hablar El silencio Habla por sí solo ¿No? Desde los militares Que cometieron Los peores atrocidades Los delitos De la deshumanidad En no decir ¿Dónde están Los cuerpos Y las cuerpos De los compañeros Desaparecidos? ¿Y qué sucedió Con ellos? Ese silencio Habla Y como el silencio También de La complicidad De los dirigentes ¿No? Que no pronunciarse Y tenemos la esperanza Sí Por eso estamos Haciendo todas Estas actividades Porque lo que no Haga la institución Lo van a hacer Los hinchas Pero más temprano Que tarde Sabemos que Que el pueblo Es muy hábil El pueblo Es muy inteligente Y la hinchada De Peñarol Va a arrastrar A la institución La va a arrastrar En algún momento A que más temprano Que tarde Se tengan que pronunciar En sus redes sociales Oficiales A que los dirigentes Se tengan que pronunciar Públicamente Porque también En algún momento Van a tener que pagar El costo político Si así no lo hacen Porque Lo que yo decía De un principio ¿No? Cuando se trabaja Por abajo Se teje por abajo Cuando se conforma Un tejido social Que ya es imparable En algún momento Eso es coercitivo A los dirigentes Que dirigen Ciertas organizaciones ¿No? O sea Políticas partidarias O también sociales ¿No? Entonces Hay algo que nadie Y nada Lo puede detener Que son a los propios hinchas Y al pueblo Organizado Entonces Tenemos esa esperanza Que se van a pronunciar Y que va a haber Alguna señal clara En algún momento No sabemos cuándo Pero así estamos Trabajando en esa línea Y vamos a seguir Exigiéndole A nuestros dirigentes Y también A nuestros gobernantes Porque así lo consideramos Porque uno También si bien Deposita los sueños En una urna Sea en cualquier ámbito También después Le vuelve a exigir A la persona Que uno votó Que responda De cierta manera Y muchas veces Te dicen Que bueno Que no hay que mezclar Que en el lugar Que se está Hay que contemplar Todas las cosas Y bueno Entonces si hay que Contemplar Todas las cosas Esta es una cosa Que tendría que ser Indiscutible Independientemente De lo que se crea Sea en el campo Político partidario De la religión Porque es a favor De los derechos humanos Y qué persona En su sano juicio No puede estar a favor De los derechos humanos ¿No? Y bueno En ese camino Estamos Y vamos a seguir trabajando Ya pensando En diferentes Actividades Y bueno Y futuras acciones Y ya adelantarles A ustedes Que bueno Estamos recogiendo Todo el material Que pueda haber filmado Cualquier hincha Para en algún momento Poder hacer Un documental De este Y bueno Y también ¿Por qué no? Invitarlos a todos A participar De ese documental ¿No? Bien Buenísimo Entonces queda La invitación abierta Lo vamos a compartir También allí Replicar en las redes Quedan los micrófonos abiertos Richard De Radio Ulma Y de Ulmañanas Para cuando necesiten Muchísimas gracias Por estos minutos Un abrazo inmenso Desde aquí Desde Punta del Diablo Para vos Y para toda la hinchada De Peñarol Bueno Muchas gracias Para ustedes Y nada Y siempre es bueno Escuchar voces alternativas Como ustedes están construyendo Con memoria A través de De la radio Y nada Y cada uno De su lugar Siempre Aunque sea lo mínimo Está aportando Un montón Y ojalá Que en algún momento Se sepa toda la verdad Un abrazo grande Para todos Ulma Un abrazo grande 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 Un abrazo grande